El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha remitido este martes su propuesta para la modificación del sistema de nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato lleva caducado desde diciembre de 2018. Guilarte ha concluido que la abogacía debería tener un peso mayor de decisiones lo que respecta a la necesaria renovación de los órganos judiciales, entre los que se encuentra el Tribunal Supremo y el propio Consejo General del Poder Judicial. También Guilarte ha planteado la posibilidad de recurrir a sorteos como una alternativa fortuita para la designación de profesionales cualificados en situaciones donde no se logra alcanzar un acuerdo parlamentario. Un formato de elección de altos cargos que, en contra de la cada vez más normalizada tendencia de elegir a dedo a los empleados públicos con una falta absoluta de criterio profesional, pone de relieve la bienintencionada propuesta del presidente del Consejo General del Poder Judicial por modificar el sistema de nombramientos de vocales mediante un cambio sustancial, aunque ciertamente dando continuidad, en primer término, a la cuota de intervención del Poder Ejecutivo y Legislativo. Esta iniciativa de Guilarte bien merece un aplauso por parte de la ciudadanía. A razón, uno, porque propone un modelo que ahonda la independencia del Poder Judicial en detrimento de la intervención de los poderes legislativo y ejecutivo. Dos, porque abre la puerta al método del sorteo, que aunque parezca una idea algo extravagante, resolvería un eventual bloqueo en la renovación de los cargos judiciales en caso de una situación como la actual. Tres, porque valora ante todo el mérito y la capacidad de los candidatos y no su filiación a un partido político. Cuatro, porque otorga un mayor peso institucional a la abogacía, operador indiscutible en la dinámica de los juzgados. Y cinco, porque Guilarte parece no tener ningún apego al cargo y, aún así, más que enconarse en una postura estática, ha realizado una aportación, ha puesto encima de la mesa soluciones ante un problema que afecta y cada vez de forma más acuciante a la dinámica institucional de nuestro país. Guilarte propone un nuevo modelo para renovar los órganos judiciales que otorga mayor peso a la abogacía. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, ha remitido este martes su propuesta para la modificación del sistema de nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y de cargos gubernativos del CGPJ, que tiene mandato caducado desde diciembre de 2018. Guilarte ha propuesto que si el modelo actual de elección continúa igual, se debería integrar letrados en ejercicio por su función en la operatividad del funcionamiento del sistema jurisdiccional. Asimismo, ha planteado la posibilidad de recurrir a sorteos como una alternativa fortuita para la designación de profesionales cualificados en situaciones donde no se logra alcanzar un acuerdo parlamentario. Todas estas propuestas tienen como fin último evitar que el Gobierno, sea cual sea, pueda decidir o influir en los nombramientos y ascensos de los miembros de la carrera judicial. Necesito parar y reflexionar. Estas han sido las palabras con las que Pedro Sánchez, el actual presidente del Gobierno, ha anunciado que cancela su agenda y que se tomará un descanso hasta el próximo lunes 29 de abril. En la carta compartida por el líder del PSOE en sus redes sociales a la ciudadanía, reconoce que pensará si dimitir de su cargo a raíz de la polémica en torno a la reciente apertura de diligencias contra su mujer, Begoña Gómez. Sara Zarzoso, ¿qué opinan los ciudadanos de este hecho? El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles la suspensión de sus actividades públicas para sopesar una posible renuncia a su cargo, después de que un juzgado de Madrid admitiera a trámite una denuncia contra su esposa, Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias. Si dimite o no es algo que no sabremos hasta el lunes. Sin embargo, vamos a preguntar a los ciudadanos qué opinan al respecto. ¿Cree que Pedro Sánchez va a dimitir este lunes? No, no va a dimitir. ¿Considera que debería hacerlo? Sí, debería de hacerlo, porque lo ha prometido, pero no va a dimitir. ¿Cree que Sánchez va a dimitir este lunes? Pienso que no, y además, en mi opinión, no debería. Razones, preguntará usted, ¿por qué? Sencillamente, es un presidente que nunca, jamás, le han dejado gobernar. Nunca tuvo apoyo de nadie. Nunca. ¿Cree que Sánchez va a dimitir? Sinceramente creo que no. Creo que todo es un puro teatro y que el lunes dirá que es una víctima, que no ha pensado bien y que va a volver al poder. Los trabajadores no pueden hacer uso del permiso retribuido para acompañar al médico a sus progenitores si estos no son dependientes ni están a su cargo. El Tribunal Supremo ha establecido límites claros sobre el uso de horas de permiso retribuido para acompañar a consultas médicas. Según el fallo, los trabajadores no pueden disfrutar de este beneficio para acompañar a consultas médicas de la Seguridad Social a sus familiares si estos no están a su cargo ni son dependientes. La decisión del Tribunal se basa en que el objetivo principal del permiso retribuido es facilitar la conciliación entre la vida familiar y laboral de los trabajadores. Por lo tanto, extender este beneficio a familiares independientes de los trabajadores carece de fundamento, según dicta el Supremo. Esta sentencia surgió a raíz de un conflicto colectivo entre una empresa y sus empleados, que estaban regidos por el convenio colectivo de Contact Center. La empresa amplió el uso de horas retribuidas para asistencia médica a familiares no dependientes, lo cual fue objeto de disputa por parte de los sindicatos. La inspección de trabajo no puede convertir los contratos temporales de los empleados públicos que están en fraude en contratos fijos, como quiere el TSJ de Madrid. La tensión en el TSJ de lo Social de Madrid llegó a su punto álgido durante el pleno del 18 de marzo. De los 23 magistrados de la sala, 17 estuvieron presentes en una sesión controvertida que concluyó con múltiples votos particulares, cuestionando así la postura mayoritaria. El debate se centró en la fijeza de los trabajadores temporales laborales y el papel de la inspección de trabajo en la sanción de abusos. A pesar de una propuesta que contaba con solo nueve votos de los magistrados, se mantenía la posición de mantener la condición de indefinido no fijo y de involucrar a la inspección de trabajo aunque no estuviera legalmente habilitada para ello. El voto particular del magistrado Rafael López argumentó en favor de la fijeza y cuestionó la competencia de la inspección de trabajo en este asunto. Jesús Prieto, del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, destacó que la normativa vigente otorga a la inspección la capacidad de sancionar, pero no de transformar contratos fraudulentos en fijos. La justicia perdona más de 120.000 euros a dos vecinos que se endeudaron por las derramas aprobadas por la comunidad de propietarios. El juzgado de primera instancia de lo mercantil número 6 de Lleida ha otorgado una segunda oportunidad a una pareja que se vio aprumada por una deuda de más de 120.000 euros debido a derramas de su comunidad de vecinos. El juez aplicó la ley de la segunda oportunidad al considerar a la pareja como deudores de buena fe, exonerándolos del pasivo insatisfecho. En 2014 la pareja se mudó de Madrid para mejorar sus ingresos. Sin embargo, las derramas extraordinarias de su piso en Madrid desencadenaron una espiral de deudas que les llevó al divorcio. A pesar de esfuerzos fallidos por unificar créditos y evitar el embargo, la situación se volvió insostenible. Gracias a la resolución judicial, la pareja puede comenzar de nuevo. Marta Vergada, la abogada que lo represento, destaca la importancia del apoyo contiguo en casos como este y anima a otros deudores de buena fe a explorar la ley de la segunda oportunidad para encontrar un camino hacia la recuperación financiera y emocional. Vodafone sancionada con 112.000 euros por no actualizar los datos personales de una clienta. La Agencia Española de Protección de Datos ha obligado a Vodafone a pagar una multa de más de 100.000 euros por no actualizar los datos personales de una clienta, contraviniendo así lo recogido en el Reglamento General de Protección de Datos. La reclamación se originó cuando la clienta detectó que en una factura del servicio de línea móvil constaban los datos identificativos de un tercero. A pesar de los intentos de Vodafone por justificar el error, la AEPD consideró que la multinacional era responsable de mantener los datos actualizados. La agencia informó que esta infracción podría conllevar una multa máxima de 20 millones de euros y acordó iniciar un procedimiento sancionador contra Vodafone fijando una multa administrativa de 140.000 euros. La decisión final estará sujeta al resultado de la instrucción. Esta semana Economist and Juris ha entrevistado entre otras personalidades a Cristina Deseus, presidenta de la Asociación de Fiscales, quien ha subrayado que la Fiscalía General del Estado se tiene que apartar de la imagen politizada que da. Deseus sostiene que la solución pasa por la dimisión del fiscal general Álvaro García Ortiz. Considera que la trayectoria del fiscal general no ha sido clara en la defensa de la independencia de los tribunales, de los fiscales y del Estado de Derecho. Deseus afirma que para reforzar la independencia de la Fiscalía General del Estado está a detener presupuesto propio, capacidad de reglamentación, asumir la formación de los fiscales, crear un estatuto del fiscal general y perfeccionarse en un sistema de contrapesos que limite su poder para evitar desviaciones o excesos en su gestión. Un asunto que también ha abordado en otra entrevista en Economist and Juris el fiscal Ignacio Estampa, quien subraya que en un Estado de Derecho no cabe que García Ortiz haya sido condenado por desviación de poder por el Tribunal Supremo y siga siendo fiscal general. Por su experiencia como fiscal del caso Tandem, afirma que García Ortiz es lo contrario de la transparencia. ¿Cree que el hecho de que Álvaro García Ortiz sea el fiscal general del Estado atenta contra la apariencia de imparcialidad de la Fiscalía General del Estado? Mire, yo no sé lo que hace cada día en el resto de casos. Para mí, conociéndole como le conozco en todo lo que me ha hecho a mí, que no es un accidente y que no es una actuación individual, sino que ha sido constante durante no meses, sino años. Le he puesto en principio un ejemplo. Álvaro García Ortiz le ha mentido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por escrito, negando la intervención de Dolores Delgado en mi caso. No sé la imagen que da de credibilidad hacia los de Moas. Para mí no tiene ninguna. No tiene la menor credibilidad porque sé lo que me ha hecho a mí. Y lo cuento en el libro. Pero es que no es que sepa lo que me ha hecho a mí. Es que lo que yo creo que no cabe en un Estado de Derecho, sinceramente, y como ciudadano, es que al Fiscal General del Estado se le condene por desviación de poder por el Tribunal Supremo. Y siga siendo el Fiscal General del Estado. Yo no lo puedo concebir. Yo no lo puedo entender. Porque el Ministerio Fiscal es la institución que ha de velar, por definición, por la protección de la legalidad de los derechos ciudadanos y la transparencia. Entonces, yo tengo la experiencia directa de que conmigo Álvaro García Ortiz es lo contrario de la transparencia. Total. Y eso a mí me invita a pensar a que si no lo ha hecho conmigo, lo puede hacer con más. Por eso, en el libro lo que pretendo es que no le pase a más compañeros esto. Pero que no le pase a más compañeros ni a más ciudadanos. Porque a los fiscales nos dirige la persona que ha hecho esto. Ignacio, ¿cuál es el móvil de ese supuesto hostigamiento que le profiere Álvaro García Ortiz? No. El primero fue ayudar a Dolores Delgado. Para que no... Para que... Mire, Dolores Delgado utiliza una técnica siniestra, desde el punto de vista del derecho, que es dar órdenes verbales y asumir, ejercer todo su poder como Fiscal General, pero sin asumir responsabilidad porque no constan. No constan. Pero claro, luego van constando cuando pide una cosa y le contestan por escrito. Lo que siempre se me ha ocultado a mí y se ha ocultado a los tribunales son cualquier comunicación escrita de la Fiscalía General a la Fiscalía Superior de Madrid cuando me investigaron. ¿Vale? Y eso es otra novedad. Ahora en el régimen jurídico de las inteligencias de investigación de los fiscales, por eso es un libro muy dirigido a abogados, penalistas, por el que sepan que las comunicaciones que hay entre las Fiscalías y la Fiscalía General del Estado se las van a ocultar. Ya todo lo tiene que decidir el Fiscal General en una investigación de trascendencia, sino que encima el Fiscal General del Estado va a decir lo que tienen que hacer y eso se lo van a ocultar al investigado. Con lo cual el derecho de defensa queda bastante tocado. Entonces, la animadversión que me tiene a mi Álvaro García Ortiz la desconozco, pero actuó por el interés de Dolores Delgado y ahora resulta que el Tribunal Supremo ha dicho dos veces, porque no lo ha dicho una vez, lo ha dicho otra vez y de forma más dura al desestimar el incidente de Núria de Dolores Delgado, que la deviación de poder fue escandalosa y por una deuda de gratitud. ¿Por qué? Porque ella le hace a el Fiscal General del Estado o puede influir en ello. Entonces, al final, no es que me tenga animadversión, es que me debía tener animadversión, Dolores Delgado tampoco sé todavía por qué y si no me la tenía, me hizo un montón de perrerías, digamos, y él intervino en todas y la protege, la oculta. Con lo cual, al final es una cuestión de intereses personales en la que, bueno, la justicia está poniendo a cada uno en su sitio poquito a poco y que se hace por despotismo, por abuso de autoridad y porque crean que yo no me iba a enterar y, segundo, cuando me enteré no iba a hacer nada. Ignacio Estampa, ¿de quién depende la Fiscalía? No se vaya a la ley, por favor, para responderme. No, me lo pregunta por la frase del Presidente del Gobierno. La Fiscalía no depende del Gobierno y la Fiscalía se debe al interés general de todos. Ni siquiera al interés del general, como está ocurriendo en algunas ocasiones. ¿Debería deberse al interés general? Por supuesto, sí, por supuesto, es que vamos a ver. Lo que yo viví es un ejemplo documentado de que, con abuso de poder del general, la Fiscalía se pone al servicio del general y no del interés general de todos y lo que dijera el Presidente del Gobierno en aquella entrevista radiofónica, yo espero que no, es decir, constitucionalmente no es verdad, pero si desde el punto de vista de la práctica tenía razones para creer que eso fuera así, me parece preocupante. Le preguntaba esto para diferenciar entre el mundo de las intenciones o de la ley, del proyecto legal, de cuál es la función que verdaderamente debería tener la Fiscalía de la sociedad y realmente cuál es la figura que ocupa, porque quien tiene sospecha es la ciudadanía. Creo que en su conjunto ya empieza a sospechar, si no es algo mayoritario, que la Fiscalía está siendo instrumentalizada en determinadas ocasiones para fines políticos, sobre todo cuando afecta a lo político y cuando la investigación tiene una finalidad última que puede tener impacto en la vida política. Yo me creo que la gente tenga esa concepción. Por eso me duele tanto. Bienvenidos una semana más al juicio, donde al igual que hacen nuestros tribunales, aunque nosotros de manera más rápida, vamos a juzgar a nuestros operadores jurídicos. Buenos días María, y que la vida te sonría. Bueno, pues para sonrisas la que nos ha sacado esta semana la magistrada juez Isabel Jiménez, quien después de dictar sentencia contra un hombre que ejercía violencia vicaria contra su mujer y su hija, dedicó una página entera de la resolución para lanzar un conmovedor mensaje hacia la menor, en el cual le explicaba los motivos por los cuales había tomado esta decisión. Veamos lo que dijo. Lo primero que quiero decirte es que no te preocupes, que seguirás viviendo con tu mamá y que además no tienes que ver ni hablar con el señor que lo hizo daño, tu padre biológico, y que él tampoco puede acercarse a ti y que así se lo hemos dicho para que tú puedas salir a la calle o ir al colegio tranquila y sin miedo. Estas palabras, escritas por la magistrada tras imponer una orden de alejamiento entre la niña y su maltratador, no me pueden más que generar orgullo y satisfacción al ver cómo la justicia, cada vez más humanizada, aspira a proteger la salud y el bienestar del menor. ¿Y qué me dices del baja, María? ¿A quién crees que debemos condenar esta semana? Bueno, Sara, pues lo cierto es que a pesar de las buenas acciones de algunos de nuestros operadores jurídicos, como es el caso de la magistrada Isabel Jiménez, hay acciones de otros que no son tan buenas y hacen que se lleven este baja, como es el caso de la magistrada Victoria Rosel. Alias Vicky Rosel, la misma, y es que la exdelegada del Gobierno contra la violencia de género y la propulsora de la polémica ley del solo sí es sí, se pronunció el otro día en su cuenta de Twitter, más conocida ahora como X, sobre la condena a su excompañera y amiga Ángela Rodríguez, más conocida como PAN. Cabe recordar que PAN fue condenada hace apenas unos días por la justicia por vulnerar el derecho al honor del exmarido de María Sevilla, la antigua presidenta de Infancia Libre, ya que PAN le acusó de ser un maltratador en diferentes medios de comunicación, a pesar de que la justicia declaró la inocencia de este hombre. Por estos hechos, PAN ha sido condenada a indemnizarle con 10.500 euros, aunque es una cantidad notable, no tanto como por la que fue condenada hace un año Irene Montero por estos mismos hechos, en su caso tuvo que indemnizar al hombre con 18.000 euros. El caso es que Victoria Rosel ha puesto un mensaje en Twitter diciendo lo siguiente ¿Cuántas víctimas, defensoras, expertas podrían ser condenadas si solo pudiera considerarse maltratador a un hombre con sentencia firme? Los que matan ni se suicidan, por ejemplo, nunca son condenados. Las sentencias no determinan la verdad, solo la judicial. El mensaje de Rosel no solo da a entender que una persona es maltratadora a pesar de que la justicia declare su inocencia, sino que además desvaloriza al poder judicial y a las sentencias que se dictan. Se cree legisladora y hace una interpretación de las leyes a su gusto, antojo e intereses. Y no es la primera vez que lo hace, pues en alguna ocasión ya ha manifestado que nuestro ordenamiento jurídico no es neutro. Y a pesar de ello solicita formar parte del futuro Consejo General del Poder Judicial, que se forme. Pero la pregunta que debería hacerse es si, ¿es éticamente correcto nombrar vocal a una persona que desacredita la validez de nuestro ordenamiento jurídico y pone en duda la eficacia del sistema judicial? ¿Qué imagen del Poder Judicial está transmitiendo a la ciudadanía, quien forma parte de esta institución y al mismo tiempo la boicotea desde dentro? Juzguen ustedes. El pasado miércoles 23 de abril fue San Jordi, un día donde es tradición regalar rosas y libros. Una oportunidad perfecta para darte un capricho y comprar una buena novela. Las lecturas sobre casos criminales aparentemente indefendibles son una de las lecturas favoritas a día de hoy, especialmente si eres abogado o te interesa mucho su mundo. Si es el caso, estos tres libros son perfectos para engancharte a la lectura. El primero es El encargo de Javier Melero, que fue el abogado defensor del Prusés. Este libro ofrece una mirada única y detallada de este caso. Explorando el contexto social y político de Cataluña, Melero humaniza a los protagonistas brindando una visión íntima de los acontecimientos. Su estilo vivido y el uso del diálogo hacen que la lectura sea absorbente, revelando las estrategias legales, tensiones y emociones en juego durante el juicio. A pesar de la seriedad del tema, el autor incorpora humor y reflexión, proporcionando una perspectiva completa y humanizada de este proceso judicial controvertido. El segundo es El abogado de Rojos, de Juan Pedro Cosnao. Sigue los pasos de Eduardo Peña, un joven abogado que enfrenta los desafíos de la Guerra Civil Española desde Madrid. Testigo de los horrores de la posguerra, decide tomar acción en defensa de un vecino. Sin embargo, su valentía lo conduce a la cárcel, donde enfrenta una decisión difícil. Obtener su libertad colaborando con el régimen franquista. Por último, tenemos Falacias de la justicia social, de Thomas Sowell, que desentraña las falacias y errores arraigados en el discurso sobre la justicia social. Sowell desafía las premisas distorsionadas que sustentan muchas de las políticas actuales. Desde el racismo hasta la desigualdad económica, el libro ofrece una mirada crítica en temas candentes como el sexismo, la discriminación y mucho más. Tal día como hoy, en 1994, Nelson Mandela ganó las primeras elecciones multiraciales de Sudáfrica convirtiéndose en el primer presidente negro del país. Esas elecciones marcaron el fin del upper hate, un sistema de segregación racial impuesto por el gobierno blanco durante décadas. Mandela, líder del Congreso Nacional Africano, luchó contra la presión racial y pasó 27 años en prisión por sus actividades políticas, por lo que su victoria simbolizó la esperanza y la reconciliación en Sudáfrica inaugurando una nueva era de democracia e igualdad en el país. Mandela dedicó su presidencia a la reconciliación nacional y a la construcción de una sociedad libre de discriminación racial. Su legado perdura como un símbolo de la lucha por la justicia y la libertad en todo el mundo. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Esto es Economist & Juris, la Casa del Derecho. ¡Feliz fin de semana!